Bueno, nos encontramos con Roque Ferreira. Bueno, Roque, hoy se dio un partido para Ferro, ¿no? Se le dio con toda su gente acá. Sí, seguro. Contento. Contento porque hemos trabajado para estar donde estamos. Le decía a tu colega que arrancamos el 27 de febrero con la ilusión de confiar y poder trabajar en serio. Y confiando en estos chicos de Chumbiche, que son una fiera, que realmente me lo demuestran día a día, dejan un montón de cosas de lado para venir a entrenar. Y estos son los frutos de ellos, solamente de ellos, porque uno pone el granito de arena que tiene que poner, trabaja en la semana, y esto, lógicamente, que lo logra el grupo, el grupo humano, la dirigencia. Venimos trabajando bien y a esperar, a esperar, se nos vienen grandes partidos para lograr el objetivo. Bueno, se hacen fuertes de local, ¿no? ¿No se le dio el partido pasado poder jugar de local? Sí, eso es algo que lo maneja la dirigencia. Nosotros somos empleados, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible. Y fue para bien, porque fuimos a la liga, hicimos un gran partido contra un gran rival, pudimos conseguir tres puntos importantes. Y hoy nuevamente plasmarlo en nuestra casa, que es lo que le decía a los chicos, tenemos que no bajar la intensidad, seguir confiando en nosotros, que lo importante es que depende de nuestro. Bueno, ahí está la clave de este ferro, ¿no? No baja la intensidad. No, no, gracias a Dios, mientras nos den las piernas y nos den la cabeza y seamos inteligentes como lo venimos siendo, seguramente vamos a lograr cosas importantes. Lo importante de todo esto es que los chicos se lo merecen, trabajan día a día, dejan un montón de cosas de lado para venir a sacrificarse, entrar dos horas y media todos los días y llevarle una alegría a la familia y al pueblo de Chumbicha es bastante importante. Muchas gracias, Roca. No, gracias a ustedes.